Vamos a la entrevista La entrevista es presentada por Super Selectos Bueno, ahora sí Merlin Barrera con nosotros Tenemos mucho tema que platicar Inclusive pues toda la parte de economía Que se la sabe de todas, todas De los temas principales que se han estado platicando mucho en estos días Es acerca también de la renuncia de la presidenta del Banco Central de Reserva Ese polémico informe podríamos decir Donde se dijo que el gobierno había dispuesto de 6.478.8 millones Hasta lo anoté en 8 meses para la pandemia Y luego de dar todas esas declaraciones Resulta en que vemos ya en redes sociales Que la presidenta del banco había renunciado Al día siguiente Al día siguiente ¿Qué opinas acerca de esto? Bueno, la verdad es que Desde que dio el informe el día lunes La misma prensa Pues tuiteó de manera inmediata Y después en los videos pudo constatarse Las cifras que estaba dando el presidente del Banco Central Ahora expresidente Hay una presentación incluso que ha circulado Yo tengo copia ahí porque creo que varias personas la tienen ya Donde él pues expuso realmente como es el mecanismo De recepción de los ingresos por parte del Estado Y en este sentido digamos él aclaraba El Banco Central es el agente financiero del Estado Es decir, quien se encarga de recibir en cuentas Institucionales del banco Todo el dinero que ingresa Sobre todo el que viene del exterior Y también explicaba, ¿verdad? Que por parte del Ministerio de Hacienda También hay otras cuentas que se manejan Por parte de los ingresos tributarios Pero que al final todo este recurso El Banco Central Una vez lo recibe Lo pasa al Ministerio de Hacienda Y es el Ministerio de Hacienda el encargado De hacer las distribuciones en sus respectivas partidas Llamó mucho la atención De mi parte Que inmediatamente él estaba Cuando estaba precisamente en esa presentación Ante los diputados Claramente dijo, ¿verdad? Por parte de préstamos externos Han ingresado de enero al 31 de agosto Fue muy claro que fue todos esos ocho meses Ingresaron 1.643 millones De los cuales Han ingresado 1.036 Es decir, el banco Como la caja del Estado Recibió de préstamos externos Esos 1.643 Y trasladó al Ministerio de Hacienda Los 1.036 Para las respectivas distribuciones Por parte de CETES y LETES Y aquí hay que hacer ver Que este es un mecanismo Que como no va a la Asamblea Es una, por eso le llaman La tarjeta de crédito del Estado El gobierno en este caso Digamos, hace uso De colocaciones Que hace a nivel de La banca interna ¿Verdad? Es decir, los bancos La ASP Quienes son las que compran Esos certificados Y esas letras del tesoro Y por todo este monto Digamos, de colocaciones Varias que ha Recibió el país Se dio un monto De 1.595 millones En CETES y LETES Y Me gustaría Marlene, perdón Un momentito Que nos explicaras Para tener bien claro La definición De estos famosos CETES Y LETES ¿Qué significa? Porque son términos Bien de Los LETES Se llaman Letras del tesoro Son unos bonos Que el gobierno emite Digamos En el que El garante Es el Estado Es decir Por eso se llama Como deuda soberana Porque Yo compro Una letra del tesoro Y tengo la certeza Pues que el Estado Me lo va a pagar Porque es el Quien responde Y los certificados Es un mecanismo Para poder Colocar dinero Sobre todo En las AFP ¿Verdad? En donde capta De esos recursos Certificados Del tesoro También precisamente Para poder Fondearse A través De la cantidad De recursos Que tienen Las AFP Con los Dineros Digamos De las cotizaciones De los trabajadores Entonces son Dos tipos Más bien De certificados Dependiendo De cómo es El mecanismo Lo que sí Es bien importante Decir Que en estos Certificados De deuda interna Es una deuda De corto Plazo Es decir Una vez Se emite Y la compran Los bancos En menos De un año El Estado Tiene que pagar Esta deuda A diferencia Por ejemplo De los eurobonos Que también Se colocaron Que es un mecanismo Que es un mecanismo De mucho más Largo plazo Por eso Es que cuando Se recuerdan Ustedes Que se habló De la colocación De los mil millones Que se colocaron A una tasa Del 9.5% Eso se decía Que se van a pagar Hasta el año 2050 Es decir Porque tienen Diferentes Fechas A futuro Para pagar Sin embargo La deuda De corto plazo Esa digamos Tiene que pagarse De manera Bastante Inmediata En menos De un año Por eso Hay un mecanismo Revolvente Que me gustaría Explicar Por ejemplo Las colocaciones Que se hicieron Al inicio del año Ya por supuesto Ya se han pagado Algunas Porque el Estado No espera Hasta el último día Para pagarla Sino que para poder Volver a tener La capacidad De colocar Paga Y vuelve Nuevamente A colocar Entonces está Con un mecanismo De Como lo hace Uno a veces Con la tarjeta De crédito Pago El pago mínimo Para seguir Endeudándome Exactamente Ese es el mecanismo Entonces el presidente Del Banco Central Fue bastante claro En que En préstamos externos Incluía también Una parte de donaciones Y de Deuda interna El país Ha recibido A agosto Treinta y uno Tres mil Doscientos Treinta y ocho Millones ¿Verdad? Esto Fue Obviamente Un Una situación Que de alguna Manera Contradecía Mucho de lo que Pues el presidente Y sus funcionarios Han dicho Que no han recibido Dinero En mi tweet Al que hace referencia A Ida Yo también Hacía referencia Que por ejemplo Eso solo es Por préstamos Y deuda interna Pero ciertamente También el mismo Ministro de Hacienda Ha dado declaraciones De que Como impuesto Perdón Por ingresos Provenientes De ingresos Tributarios Todo lo que pagamos Por IVA Renta Y demás Impuestos Se han recibido Tres mil Doscientos Veintiocho Millones Es decir Por el lado De Hacienda Se ha recibido Esa cantidad Y por el lado De préstamos Y Deuda interna Esos otros Tres mil Doscientos Treinta y ocho Cuando uno suma Todo esto Al publicar esto El presidente del banco Se ve una contradicción En ambos lados En ambos bandos Lo que sucede Creo yo Y aquí me gustaría Hacer referencia Yo conozco Particularmente Al presidente Del banco central Y aclaro Que no fue él El que me dijo Yo Otras fuentes Me comentaron Yo corroboré Con él Y le dije Es cierto esto Él me dijo Que sí Nada más Y fue cuando yo dije Esto es oficial No me dio más detalles Porque El expresidente Es un profesional De credenciales Realmente Excepcionales Tiene como cuatro maestrías Fue un becado De Fulbright En Wisconsin Es decir Es una persona Muy preparada Es una persona Que conoce El manejo Del banco central Y obviamente Digamos Es un profesional Que no quiso Comprometer Al final de cuentas Creo yo Su profesionalismo En tratar De decir Cifras Digamos Que podrían estar Manipuladas Además Como muy bien Él lo señaló En la reunión Con los diputados Ustedes pueden Escuchar los audios Toda la información Que él presentó Ahí es pública O sea Él no ha dicho Una cosa Que sea secreto O que sea confidencial Porque prácticamente Todas esas operaciones La misma banca Está Digamos Bueno Anuncia Cuando va a haber Una colocación Se hablaba De que para este día Hay una colocación De seiscientos millones Nuevamente De De CETES Y que se suspendió La semana pasada Entonces Creo yo Que esta situación Realmente Lo comprometió Y por supuesto Que Sin duda A pesar de que Se maneja Como una renuncia Por supuesto Que para mí Fue algo Que le pidieron Dado que Contradice Pues todo el discurso Que ha venido diciendo Tanto el presidente Como Algunos funcionarios Del gobierno Creo que esto Es bien importante Decírselo a la población Porque Más allá Nadie Nadie niega Pues que la pandemia Requería de utilización De recursos Requería de hacer Estas operaciones El mismo presidente Del banco En esa presentación Que con mucho gusto Se las puedo compartir Habla de que Otros bancos Utilizaron Varios mecanismos Por ejemplo El de la disminución De la reserva legal Es decir Por cada depósito Que hay en los bancos Que los usuarios Hacemos en los bancos Hay un porcentaje De esos depósitos Que se mantienen En las cuentas Del banco central Eso se llama La reserva legal Y Los Varios países En Latinoamérica Incluyendo El Salvador Disminuyeron Esa reserva El porcentaje De reserva Precisamente Para que los bancos Tuvieran liquidez Y la gente Digamos Si necesitaba recursos Pudiera también Hacer uso De esos De esos fondos Entonces Estos son mecanismos Que se utilizaron Él lo comentó ahí Y entiendo Que de hecho Para la colocación De este día Se está esperando Una nueva reducción De esa reserva legal Precisamente Para que Los bancos Puedan comprar Estos nuevos certificados Que se están colocando Hoy en el mercado Entonces Esto es más o menos La situación Yo lamento muchísimo Porque creo que Es Es importante No solo Que la población Conozca La cantidad De recursos Que se han manejado Por la emergencia Sino también Y eso será algo Que le corresponderá Al ministro de Hacienda Decir pues En dónde En qué cuentas En qué partidas Se han orientado Todos estos recursos Porque Ciertamente No es dinero regalado Sino que es deuda Que estamos pagando Todos los salvadoreños Cada vez que compramos Un café Unas tortillas Una paleta Estamos pagando IVA ¿Verdad? La renta Pues que también Nos descuentan A todos los empleados Entonces Son impuestos Que pagamos Todos los salvadoreños Es deuda Por la cual Estamos también Comprometiendo El futuro De proyectos De desarrollo Educativo Salud Y demás Y por lo tanto Es importante Que haya una verdadera Rendición de cuentas De todo ese dinero Que ha ingresado Al país En estos días De la pandemia Te quería preguntar Al chino Solo decir De verdad Que podemos Contabilizar Entonces Dos personas Dos presidentes Del banco Que han renunciado En cierto periodo De tiempo Carlos Federico Paredes Y Nicolás Martínez Merlin La pregunta es ¿Cómo opera El Banco Central De Reserva Sin su presidente? ¿Sigue operando igual? ¿Qué se puede esperar? ¿Cuáles son tus expectativas De aquí en adelante? En estos días ¿Verdad? Sí Yo creo que Este El hecho De que no hayan nombrado A alguien En este momento Pues indica Que Es una Hoy por hoy Es un perfil Que requiere Del conocimiento De aspectos financieros Del conocimiento De Cómo se opera Con los organismos Estos desembolsos Que hacen Los diferentes organismos Llámese Fondo monetario Y demás Además Es un perfil Que trabaja Coordinadamente Con el Ministerio De Hacienda Para hacer Estas colocaciones Internacionales No es que solo No es un puesto Que está ahí Únicamente Por ocupar una silla Sino que tiene Una función Y en estos momentos En donde Hay De hecho Está en una presentación Del Ministerio De Hacienda Ustedes pueden buscarla En la página web Hay Cerca de 1.600 millones De préstamos Que se están Negociando Que están En primera Aprobación Por parte De la Asamblea Algunos Hace falta La ratificación Etcétera Entonces es decir Hay mucho más dinero Comprometido en deuda ¿Verdad? Que eso ciertamente Requiere De un perfil Realmente De alguien Que conozca Yo Creo que Hay algunas Especulaciones A mí me han llegado Algunos rumores Que no quisiera decir Porque Puedo equivocarme Pero este Por supuesto Que es urgente Que se nombre A un presidente Quiero decir Que el representante Legal En este caso De estas cuentas Es el presidente Del Banco Central Por lo tanto Es importante Que hoy por hoy Tengamos A un A un funcionario Que asuma Toda esa responsabilidad Es decir No podemos Permanecer mucho tiempo Sin el presidente Del Banco Central Porque él Es el que Tiene que Firmar Muchas de estas Desembolsos Y de estas Operaciones Financieras Que son Como digo La caja De todo Nuestro Estado Merlin Ha mencionado Mucho El Ministerio De Hacienda En relación A este tema Pero El nuevo Ministro De Hacienda Porque también Hubo un cambio Adquirió Ya todo Ese tipo De De Problemas Así entre comillas Yo la verdad No lo sé Me imagino Que Que Ha de haber Estado al tanto Creo que Que al igual Que sucedió Como Con el caso De migración Que ustedes Han comentado Ahora Que en un momento A última hora Dijo No Hay que Pedírselos El 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 examen A la gente Al ingresar Al aeropuerto Creo que también Fue muy Muy rápida Muy Este Impulsiva Quizás Este La pedida De la renuncia Del presidente Del banco O la renuncia En todo caso Y creo que No 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 le pudieron Quizás digerir Este Yo creo que aquí Se pone Un poco en evidencia Yo no dudo De que el ministro De hacienda Tenga Conocimiento Y capacidad Porque creo Que es una De las personas En el gabinete Que mejor Conoce El área En la que Se está Desenvolviendo Pero Tampoco Quiero decir Que Estos Conocimientos Se asumen De la noche A la mañana Yo Igual Conozco De manera Un poco Sobre el manejo De la banca central Porque de hecho Cuando uno estudia Economía Lleva una materia Que se llama Cuentas nacionales Y ahí aprende A manejar Un poco esto Pero ciertamente Unas clases No sustituyen Jamás El conocimiento Empírico De estar Al frente De una institución Como esta Bueno Y concluyendo En esta situación Que acabas de exponer Muy claramente Por cierto ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo está La situación Desde el país? Entonces Hablando De esta parte De estas Las cuentas Del Estado Bueno Yo creo que Es importante Que la ciudadanía Es importante Que los diputados De manera Respetuosa Por supuesto Pero haciendo Uso de toda La institucionalidad Exijan cuentas Al ejecutivo Porque Como digo Es muchísimo Dinero El que ha entrado Que necesitamos Saber Por ejemplo También sabemos Que hay obras De inversión Que por la misma Pandemia No se hicieron Y que estaban Contempladas Dentro del presupuesto Nacional Para el año 2020 Entonces Todas esas Reorientaciones Que se han dado Ustedes se recuerdan Que adicionalmente A todo esto Que estoy diciendo Cerca de 600 millones Se orientaron De otras carteras Ahí están Los 350 millones Que se le trasladaron Al Ministerio de Economía Para pagar el bono Ahí está Ciento y tanto De millones Que se ha gastado El Ministerio Agricultura Ahí están Otra serie De gastos Bueno Lo que ha gastado Salud En toda la parte De la reconstrucción O rehabilitación De los hospitales Lo que se ha gastado En el nuevo hospital Etcétera Entonces Hay una serie De reorientaciones También Que se han dado Dentro del presupuesto Y proyectos Que se han dejado De hacer Que creo que Los salvadoreños Necesitamos saber Entonces A mí me parece Fundamental Que las instituciones Como la Corte de Cuentas Como la Fiscalía Realmente Tomen cartas En el asunto Porque ya Hay algunos avisos Que han Interpuesto Diputados E instituciones Y organizaciones No gubernamentales Ante la Fiscalía Sobre Supuestos casos De mal manejo Digamos De los recursos Públicos En ese sentido Necesitamos realmente Transparencia Yo creo que el país Tiene un historial De actos De corrupción Que no deberíamos Permitir que nuevamente Sucedan Entonces A mí me parece Que Por un lado Es importante eso Y por otro lado Necesitamos realmente Que este dinero Pueda Plasmarse En un plan Que permita La reactivación Económica Porque ese es otro Tema importante Vemos mucho ingreso Acá Pero hasta el momento No hay una sola línea De trabajo Concreto Que esté Inyectándole recursos Ni a las pequeñas Empresas Ni a las grandes Empresas Generadoras De empleo Para poder Reactivar La economía De manera Mucho Digamos Más rápida O menos lenta De lo que actualmente Está Quiero decirles Pues que cuando uno Imagino que ustedes También han tenido La oportunidad De salir Este Hay muchas Por ejemplo Ofertas Que están poniendo Las tiendas Y demás Tratando de capturar Un poco De ese comercio Y cuando uno Se da una vuelta Por los centros Comerciales O por los restaurantes En realidad Los niveles Están Yo pienso A lo sumo A un 20% De su capacidad Entonces Esto es una situación Que necesitamos Urgentemente Un verdadero plan De reactivación Económica Un verdadero plan Para poder Orientar Todo este Recurso Perdón ¿Crees que el gobierno Hasta actualmente No ha ofrecido Un plan Así para reactivar La economía En sí? Yo realmente Creo que no Y yo Te puedo decir Que por lo que Todos dicen O sea Nunca hemos visto Nada ¿Verdad? ¿Cuál es el plan Para reactivar Las MIPIMES? ¿Cuál es el nuevo plan Para recuperar Todos esos empleos? Creo que muchas veces Utilizan Eslogan Yo tuve una lluvia De De Críticas Y de Y demás cosas Que suceden En las redes Cuando preguntaba Miren ¿Qué es este proyecto De Surf City? ¿Verdad? Porque en realidad Ahí lo mencionan Pero yo Por lo menos No logro entender ¿Qué es? A lo mejor En la idea De los que lo están Concibiendo Hay algunas líneas Claras De cómo generar Empleo Y demás Pero a mí me parece Que si es un proyecto Tan importante Pues deberíamos De conocerlo Mirá Merlin Ahora que Peleaste con Michelle Sol El punto Bueno Hubo un CP Zap Ahí en Twitter Con la Michelle Sol Con la Con la ministra De vivienda A placer Que de esto Que no lo vas a entender Sí Que no ibas a entender Y tú le preguntabas Al respecto Que cómo era Ya que tocaste Ese punto Que lo teníamos También Ahí guardadito Sí Bueno La verdad Es que Hay gente Que me dice No te estés peleando Yo la verdad No busco pelear Ni estar en contradicciones Pero sin embargo Yo creo que a muchos Incluyendo a la ministra Y otros Se les olvida Que son funcionarios públicos Y como funcionarios públicos Ellos Deben de dar Cuentas Y deben de explicar Las políticas públicas Que están implementando Ya sea que lo pidas A través del Instituto de Acceso a la Información O que Lo pidamos A través de las redes sociales Que hoy por hoy Es el instrumento Que muchas veces El gobierno utiliza Para hacer comunicaciones Entonces Cuando yo hago una pregunta Y yo la hice De manera general Estaba en un tweet Por supuesto Que ella Había hablado Este Y total Que yo tampoco No entendía Cómo es que vivienda Está en un proyecto Turismo Y allí nuevamente Le hacen a uno De que no Es que somos Actuamos de manera integral Cosas que yo La verdad No logro entender Y por eso Es una pregunta Sí me parece Que En mi opinión Fue un poco Digamos Grosera Al querer Al contestarme Que yo no lo iba a entender Cuando ni siquiera Pues me ha permitido Leer ningún documento Pero más allá de eso Yo creo que Que aquí Es una responsabilidad De los ciudadanos Informarnos Y es una responsabilidad También exigir A nuestros funcionarios Porque todos ellos Son Se les paga Su salario Con los impuestos Que nosotros pagamos Y aquí Al parecer Los que Todos los que Hacen una crítica O todos los que Exigen este tipo De información Pertenecemos A la era De los mismos De siempre O los que No somos De este país Y el pueblo Únicamente Es los que Están de acuerdo Con ellos Aquí Y a ellos Que les gusta Utilizar esta frase Un poco Que a mí Realmente No me gusta De pueblo El pueblo El pueblo Somos todos Los que Están a favor Y los que Están en contra Los que Son de la oposición Por lo tanto Las cuentas Se rinden A todos Y no únicamente A mis amigos O a mis allegados Tú fuiste Funcionaria También Fuiste Viceministra De economía También Opinar lo mismo ¿Tú cumpliste Con esto Que estás diciendo Ahorita? De verte A la gente Explicar todo Hacerlo público Transparente Mira Este Sinceramente Si Nosotros Estuvimos A mí Alguien me dijo Una vez En un tweet También ¿Verdad? Usted que no Conoce el territorio Yo anduve Realmente Visitando A los camaroneros A los pescadores A las pymes A la gente Que hace artesanías Anduve Visitando Empresas Pero no Anduve Visitando Para tomarme Fotografías Anduve Visitando Para escucharlos Y preguntarles Qué necesitaban Y tratar De establecer Políticas Públicas Que beneficiaran En general A las empresas Esa era mi función Digo A otras les tocará Otra función Pero en mi caso Como Viceministra De Comercio E Industria Nosotros Estábamos atentos Nosotros nos reuníamos Con ellos Y yo Quiero decir Que hicimos Cosas extraordinarias Que lamentablemente Pues se han truncado Creamos un fondo Solo por mencionar Un ejemplo Que me gustaría decir Creamos un fondo Por ejemplo Que reactivó El cine nacional Y de ahí salieron Películas grandiosas Como Volar Con la La señora Isabel Dada Que trabajó Fue su última película Y apoyamos La palabra de Pablo Apoyamos La cachada Películas Que han estado En las salas de cine Que lo hicimos Con fondos nuestros Y escuchando A ese sector Quiero decir Verdad Que yo No quisiera Venir a hablar aquí De lo que yo soy O de lo que yo fui Al final Ahí están los informes Y la gente puede ver Nuestras memorias De los trabajos Que hicimos Pero al final De cuentas Verdad Creo que lo importante Es Cada gobierno Tiene una visión Y por eso Es importante Que estas visiones Estos proyectos Realmente se den A conocer A la población El caso también Del famoso Ferri Que yo he criticado Porque Desde hace Han hecho Como tres inauguraciones Y el proyecto No funciona Porque en realidad Nos ocupamos De Inventar una idea Hacer Una Un evento Y lo más importante Que es Ponerse a trabajar En las líneas De acción En los resultados En los beneficiarios En los costos Y en toda la factibilidad A veces lo olvidamos Entonces Pero todo Perdón Merlin Pero todo eso Que estás Mencionando Lo de South City Lo de Este ferry Etcétera Etcétera Esto es un Es proyecto económico Para el país ¿No? Sí Sí Es un proyecto Lo que pasa Que yo No sé Si es un proyecto Porque yo no he visto Ningún documento Y lo he buscado Quiero decir ¿Verdad? Este Eso sería una Reactivación ¿Lo buscaste o no lo buscaste? Reactivación Para la economía del país ¿Sí lo buscaste? Sí Lo he buscado Y lo único Que encontré Fue Un documento De las carreteras Que presentó El MOP Que va a ser En el marco De South City Pero Eso no es El proyecto South City Entonces Yo Por eso es que He preguntado Pues ¿Verdad? Y Lamento mucho Que nos Que centremos Mucho en este Le he preguntado A la ministra De Turismo En En Espacios como este Pues no es que A ella directamente Se lo haya preguntado Y hasta la vez Yo no No he oído Que quede En una explicación Concreta De un proyecto Y aquí Quiero decir ¿Verdad? Cuando hablo De un proyecto Es Cómo se estructura Un proyecto Como funcionaria Ellos están obligados A explicar Un proyecto Tiene un objetivo Tiene una metodología Tiene acciones Tiene resultados Tiene metas Tiene costos Tiene una programación Tiene fuentes De financiamiento A eso me refiero Yo Cuando Si no lo tienen Bueno Que se pongan a trabajar En prepararlo ¿Verdad? Yo De verdad Lo digo Con 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 Muchísima Preocupación A los funcionarios Lo único que los veo Es entregando Alimentos Y tomándose Fotografías Cuando en realidad Deberían de estar Proponiéndole al presidente Políticas públicas Para Desarrollar Los objetivos De su cartera Pero hasta el momento Desde El de defensa Hasta la de turismo Hasta la de vivienda Todos Todos andan Solo repartiendo Alimentos Y eso Me parece A mí Yo a veces digo ¿Y entonces En qué están Trabajando? Porque Por eso No tenemos Las políticas Públicas Que realmente La ciudadanía O Los profesionales Como yo Necesitamos conocer Para involucrarnos Porque no se trata De ser oposición Ni de estar en contra Ni de estar criticando Sino que realmente Este es mi país Y el país De mis hijos Y espero que también El país de mis nietos Si los tengo Entonces quiero Saber Y quiero ser Parte de este Desarrollo ¿No se ha trabajado En políticas públicas Entonces consideras Vos Merlin? Yo te diría Que no solo lo considero Estoy segura O sea No hay una política Pública Concreta De Que hayan presentado Para el desarrollo Económico Para el desarrollo Social Para el sistema Educativo Y lo digo De verdad Porque Fíjate lo que ha sucedido Con Este tema De la De la PAES ¿Verdad? Este De manera De la nada Ya le cambiamos Nombre Y ahora vamos a hacer Un examen en línea Por favor Yo de verdad Y yo le tengo Muchísimo respeto A la señora Ministra de Educación Me parece que es una De las funcionarias Mejor calificadas En este gobierno Pero me pareció Porque yo tengo Una hija Que está estudiando Entonces Sí me preocupa Que el próximo año Ya va a ser La PAES O lo que O lo que Realmente Lo sustituya Me interesa saber Cómo le van a medir Su conocimiento Ella Va Está ahorita Llevando por ejemplo Materias nuevas Como química Como física Cómo va a ser La evaluación De estas cosas Que van a ser Parte fundamental De su preparación Como profesional Entonces ¿Dónde están Las políticas públicas Que se han trabajado Para poder orientar Todos estos sistemas Educativos Alineados a la industria Se habla de la digitalización De la economía Como una alternativa Ante la pandemia De hecho Lo ha expuesto La CEPAL Lo ha expuesto El Fondo Monetario Lo han expuesto Varias instituciones Y yo también creo Que es importante De hecho Ahora todos Lo estamos haciendo De esta manera Pero ¿Cuáles son las carreras Que vamos a estar necesitando? Los aspectos técnicos Las carreras técnicas Y universitarias Que van a tener Que estarse enfocando En este nuevo enfoque De política pública Pero hasta ahora Todo parece Es una deducción De situaciones Que quizás Nosotros tenemos Que entender Pero Un país Necesita Una brújula Necesita Un Yo aquí Perdonen Que no es que me refiera A tener documentos Porque no se trata De eso Se trata de tener Líneas claras ¿Cuáles son Las grandes apuestas? ¿Cuáles son Los grandes sectores? ¿De dónde vamos A obtener los recursos? ¿Cuánto es lo que se va A invertir? Entonces Ese tipo De De información Y de líneas De trabajo Son fundamentales Para lograr El desarrollo De un país Necesitamos Realmente Hacer esto Porque si no Es tiempo perdido Que vamos a tener Ya la pandemia Nos está afectando Bastante Como para No dedicar El tiempo Para Sentarnos A escribir Y a definir Y a informar A la población Qué es lo que se va A hacer Para poder salir De esta situación Tan difícil Que tenemos Y que vamos A seguir Enfrentando En los siguientes meses Mira Meli Tenemos un montón De temas Que tratar contigo Ya nos están Llamando a un corte Así que Un tema Para que lo tomemos Rápidamente Porque tú hablaste También en este primer segmento Hace un rato Mencionaste La parte De la agricultura En el país Y ahí estamos Nuevamente Con este Eso que se ha dado Del famoso Mercado agrícola Nacional El hecho De que estaban Comprando Productos Fuera Frijol Maíz Etcétera Y los productores Inclusive aquí Estaban pidiendo Hasta exigiendo Porque hubo Hasta cierre de calles Y todo Al respecto De que compraran El producto nacional Quería preguntar Tú al respecto También de eso ¿Verdad Chino? Sí A ver Porque Merlin estaba Bastante molesta Por este tema Para que nos Cuente un poco La caridad Empieza por casa Dice Merlin Bueno Yo quiero decirles Que yo trabajé En el Ministerio De Agricultura Es decir Cuando hablo De conocer El mercado agrícola No soy una experta Pero sí Conozco algo Y por eso Es que me atrevo A hacer estas críticas La verdad La verdad Es que Yo siempre Desde que se anunció La compra De estas 50 mil toneladas Métricas de granos Yo incluso Hice un artículo Que se publicó En Facebook De algo Que en economía Cuando comenzamos A estudiar economía Nos enseñan La famosa Telaraña Que es como Una trampa Por la cual Se establecen Digamos Los precios Y en la medida En que yo Estimulo Digamos A los productores Pequeños Que son los que Hacen la gran Oferta De productos Agrícolas En el país Lo que estamos Haciendo Es importar Lo voy a decir De otra manera Un poquito Menos Menos Compleja Digamos La producción De maíz Es suficiente A nivel Nacional Es suficiente Para autoabastecernos La producción De maíz Blanco Se importa Maíz amarillo Para las harinas Pero en el caso Del maíz blanco Es autosuficiente Se producen Cerca de 18 millones De toneladas Entonces Y además Esta producción Es producida Valga la redundancia Por cerca De 325 mil Pequeños productores Eso lo establece El censo agropecuario Del año 87 Entonces Cuando ustedes Cuando se hace Una compra Una importación ¿Verdad? Y aunque el ministro Diga No es que no se ha repartido Ya hay un Cuando anda repartiendo A todas las personas Estos granos Esta gente Ya no está comprando Maíz Ni arroz Ni frijol Sino que está Consumiendo El que le regalan Entonces Todos los consumidores No estamos generando Esa demanda Que el mercado Necesita Para poder colocar El producto nacional Entonces ¿Qué es lo que sucede En términos económicos Cuando tenemos Un sobreexceso De oferta Le llamamos nosotros? Los precios Tienden a bajar Porque como nadie Los compra Entonces Yo tengo que bajar Mi precio Para poder colocar Mi producto En el mercado Entonces Yo siempre dije ¿Y por qué no Se creó un mecanismo Para comprarle A todos estos 325 mil productores Si no a todos Que quiero decir Que la mayoría De estos productores Están agrupados En asociaciones Agropecuarias Y el mismo Ministerio de Economía Es el que Perdón De Agricultura Es el que legaliza Estas asociaciones O sea que tiene Todo el conocimiento Como para poder Montar una logística Que hubiera permitido Comprar el maíz Entonces yo siempre He sido crítica Y los productores Tienen toda la razón Al decir que están Quebrados Porque Otro caso Muy concreto Y no sé Si puedo decir Pero el caso Por ejemplo Se fueron a importar Atún Para que no crean Que solo es el caso El tema De los granos Se fueron a comprar Atún A México Aquí tenemos Una empresa Que exporta Atún A Europa De hecho Es el principal Uno de los principales Productos agropecuarios De exportación Esa empresa Da Cerca de Dos mil Empleos En la zona Oriental Del país Que es de las Más deprimidas Y la mayor Parte de personas Yo estuve En esa empresa Son mujeres Que están trabajando Allí en el Desviscerado Y no sé qué De los pescados ¿Por qué no le Compramos a nosotros A los nacionales? Posiblemente Pudo ser un poco Más caro Pero tú generas Un engranaje De la misma Actividad local Entonces Yo ahí sí Creo ¿Verdad? Que O el ministro Realmente de agricultura Desconoce cómo funciona El mercado agropecuario O realmente está Mal asesorado Pero ciertamente No sólo yo Lo he señalado Lo han señalado Los ganaderos Lo han señalado Los pescadores Lo han señalado Los Los de Que producen frijol Los arroceros En fin Creo yo Que Aquí En materia Agropecuaria Si bien es cierto El agro Ya estaba Bastante acabado Creo que Con estas acciones Que se están haciendo Se está terminando De destruir La poca Agricultura Y esto es bien Importante decirlo En la agricultura Está La seguridad Alimentaria Nacional Por lo tanto Es importante Es fundamental Trabajar De inmediato Políticas Que beneficien Al sector Agropecuario Porque Con esto Si no se hace Estamos comprometiendo Nuestra propia Seguridad alimentaria No siempre vamos A tener préstamos Ni dinero Para ir a comprar Importaciones Necesitamos generar Nuestra propia comida Y ojo De esta manera Estamos generando Empleo interno Empleo nacional Que en estos momentos Tanto necesita Nuestra economía Para poder reactivarse Ok Bueno Vamos a ir A un corte comercial Estamos platicando Con Merlin Barrera Si quieren Seguirle en Twitter También es Arroba Barrera Merlin Y nos vamos Hablando de nuestros Anunciantes Así que ahorita Estaríamos disfrutando Del cafecito De The Coffee Cup Así que vamos A hacer una pequeña Pausa Merlin Para que Te lo tome Porque ya veo Que se te acabó Ahí en tu taza Y Bueno Bueno Y recordarles También que hay Una oferta Verdad Chino Que hay dos frappés De 16 onzas Por 5 dólares Con 50 centavos En sabores Como moca Vainilla Y caramelo En todas las sucursales De The Coffee Cup Que te están esperando Por cierto También tiene su servicio En domicilio Y adaptaron Los horarios A ida Para que En todas las sucursales Puedan Puedan Ir los Los amantes Del café A disfrutar De este mágico Sabor Así que ir En la promoción Esta de dos frappés Por 16 onzas 5.50 Espectacular Ok 8.57 Vamos a un pequeño Corte Y ya regresamos Con nuestra invitada Pencho y Aida FM Siempre en frecuencia Tu opinión cuenta Estamos transmitiendo En Facebook Live Opina y participa Con nuestros invitados Somos Pencho y Aida Pencho y Aida FM Esta es la canción De las cosas Inseparables Como Coffee Mate Y mi café Las mañanas Y las tardes El compañero Cremoso y delicioso El infaltable Es lo que el agua Es para el café O el café a la mañana Cremoso y delicioso Con tu Coffee Mate Después de las 8 Coffee Mate Y mi café Delicioso y cremoso Coffee Mate El compañero cremoso Y delicioso De tu café Fiesta 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 Sabemos que cada viaje Cada ruta Y cada kilómetro recorrido Cuenta Por eso creamos Cisa Auto por Kilómetro El primer y único seguro Totalmente digital En El Salvador Hecho a tu medida Al mejor precio Un seguro inteligente En el que pagas Con base en los kilómetros Que recorres Porque para nosotros Tu bienestar Lo es todo Cisa Auto por Kilómetro Adquiérelo exclusivamente En Cisa Co Disponible en Play Store Y App Store O contacta a tu asesor De seguros ¿Sabías que el cerdo De Estados Unidos Es 16% más magro Que hace 20 años? Además Contiene zinc Selenio Vitamina B6 Y B12 Para el buen funcionamiento Del metabolismo Con piel Huesos Y músculos sanos Compra tus productos De carne de cerdo Americana En CRIB Menciona la palabra Yusperk Y obtén Un 10% de descuento Gracias al patrocinio De Yusmeat Yusperk Y United Soybean Board En Super Selectos Cuidamos de ti Y tu bolsillo Con precios aún más bajos En canasta básica Aceite vegetal Danny 750 ml 1.10 Ahorro 5 centavos Tupac Arroz blanco El más rico 1 libra 90 centavos Precio por libra 45 centavos Muslo pierna Muslo pierna de pollo Selectos Fresh Libra 1.10 Huevos Selectos Mediano 15 unidades 1.40 Ahorro 1 dólar Cuidamos de ti siempre Super Selectos Tu super Vieja No quiero ir a trabajar Me duele la cabeza Mamá No quiero ir a la escuela Tengo mucho sueño Hija Hoy no quiero caminar Me siento cansado Y tengo mareos Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? Yo No acudas a héroes ficticios Si la anemia invade tu casa Combátela con Rojamina El suplemento vitamínico de caridad Que contiene hierro Y vitaminas de complejo B Conviértete una heroína Con Rojamina Y dale un knockout A la anemia y sus síntomas Rojamina La rojita que reanima Un producto más De Laboratorios Ferson En caso de duda Consulte a su médico o farmacéutico Hola Rosana ¿Cómo has seguido la situación En tu casa? Ahorita no puedo hablar Él está cerca Se puede enojar La violencia y desigualdad En tiempos de COVID-19 Aumenta 407 mujeres En situación de violencia física Psicológica Sexual Y económica Han solicitado atención Durante la pandemia El 67% de los agresores Han sido parejas Exparejas Y otros hombres De la familia El quédate en casa No es igual Para todas y todos Que el tapaboca No te calle Una campaña De la colectiva feminista Para el desarrollo local Bienvenidos a Pizza Hut Bienvenidos a la alegría Bienvenidos al sabor Que tanto te gusta Estamos listos para ti Tus amigos Y tu familia Cuidamos cada detalle Para que compartas Con seguridad Y tranquilidad Ven hoy a tu Pizza Hut Y disfruta tu hot combo De pizza o pasta favorita Desde 4.99 Volvamos a disfrutar el sabor Volvamos a sonreír juntos Pizza Hut Natural es lo que quieres El sabor que gusta más Con mi sazón Magui Lo conseguirás Con cebolla Con orégano Y cilantro Gusta más Con mi sazón Magui Lo conseguirás Natural es lo que quieres El color que gusta más Con sabor y color Magui Lo conseguirás Pura pura Cúrcuma Cúrcuma de calidad Con sabor y color Magui Lo conseguirás De la naranja Es naturalidad Y fresca Conserva Lo puro es su sabor Naranja Con sabor Excepcional Disfrutemos cada momento Que compartir Es lo nuestro Bún de la granja Es mejor Porque la mañana Y la tarde Da igual Sabor a tu vida Todos los días Naranja sin igual Lo puro se conserva En nuestro sabor Naturalidad Y frescura De la granja Disfruta tu software Disfruta tu software favorito Con bebida y galleta Por solo 99 centavos adicionales Que no se te escape Que este precio Es solo por tiempo limitado Software Vamos a crear Nuevas posibilidades juntos Porque siempre Porque siempre das un esfuerzo extra Mereces extra duración Para descansar Recarga baterías Con Saba Buenas Noches Extra Que se ajusta a ti cómodamente Para que tengas 8 horas de sueño Sin preocupaciones Saba Libertad de sentirte cómoda Bancovi Bancovi Su banco cooperativo Visionario Bancovi 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 Su banco cooperativo Visionario Bancovi 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 Su banco cooperativo Visionario Bancovi Bancovi Palazón, pal dolor, pala mocosera, toma pala grip, pala alegría, la fiebre y pala garganta, toma pala grip, pal día, pala noche, pala grip, pala ti, pala mi, pala grip, pala ti, pala mi, pala grip, pala todos nosotros, alivio rápido, pala todos los síntomas de la gripe. Palazón, pal dolor, pala mocosera, toma pala grip, pala alegría, la fiebre y pala garganta, toma pala grip, lee detenidamente las instrucciones del medicamento, consulta a tu médico. Global Come El Salvador, somos especialistas en sistemas de radiocomunicaciones, seguridad electrónica, GPS y otros. Con nuestra nueva app, Global Tracker, es tu solución para la gestión de personal de campo en tiempo real. Podrás tener equipos móviles productivos, coordinados y controlados, ideal para vendedores, mensajeros, repartidores, motoristas, cobradores, técnicos de campo, etc. Administra y recibe en tiempo real información de encuestas, pedidos y formularios personalizados con validación de firmas, fotografías, documentos electrónicos. Reducción de gastos administrativos, con esto podrás mejorar la experiencia del cliente y aumentar tus ingresos. Global Come, conexión sin límites. Para mayor información, 2121-7500. Info, arroba, globalcomelsalvador.com Farmacias 1, el mejor sentido. Farmacias 1, el mejor servicio. Farmacias 1, los mejores precios. Farmacias 1. Farmacias 1, al servicio de tu salud. Pencho y Aida FM. Siempre en frecuencia. Tu opinión cuenta. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Opina y participa con nuestros invitaros. Somos Pencho y Aida. Pencho y Aida FM. Son las 9 con 6. 9 con 6 en un día lunes y tenemos noticias de Claro. ¿Y sabes cuántos usuarios diarios usan Zoom para hacer sus videollamadas? Más de 300 millones al día. Claro, lo que ha provocado un gran cambio en la forma de comunicarnos en el trabajo, en la escuela y la familia. Por esto, Claro, te conecta por 10 megas, por 28 dólares al mes, para que todos sigamos conectados. Claro que sí. Bueno, y también tenemos un consejo de Asalve. Tips responsables de Asalve. Por cierto, es el hashtag, Tips responsables a Asalve. Que para cuidar tu salud y la de los demás, desinfecta tu auto constantemente mientras estés fuera y también al volver a casa. Bueno, continuamos ya con nuestra entrevista. Por supuesto, estamos con Merlin Barrera. Y ella es economista. Hemos hablado de diferentes temas. Y uno de los que quería poner también, que creo que es muy importante y se está hablando mucho de eso también, es el famoso Fomilenio, Merlin. Sí. Bueno, la verdad que este proyecto se venía ejecutando bastante, digamos, al ritmo de la programación. Y ciertamente la pandemia fue un elemento que generó algunos atrasos en algunos componentes. Aquí se dijeron algunas verdades a medias o medias verdades, que es importante quizás como aclarar, ¿verdad? Y yo quiero decir que este tema de Fomilenio es otro que yo también he opinado, porque yo fui de la Junta Directiva de Fomilenio en la anterior administración desde que se inició hasta que salí de mi cargo. Pero ciertamente había, digamos, algunos atrasos que venían por parte de la administración. Creo que siempre es así cuando se ejecutan algunos proyectos. Y prácticamente muchos de los proyectos, como el caso de la carretera de Zacatecoluca, los 34, creo, si no me equivoco, instituciones educativas que se estaban rehabilitando, son proyectos que tienen un enorme impacto a nivel de la vida de los salvadoreños en términos económicos, en términos educativos, porque ciertamente en la administración pasada ya se habían inaugurado algunos centros educativos que quedaron muy bien, muy bonitos y con mayor capacidad y mejores condiciones para los estudiantes. Pero desde que se firma este nuevo compacto, yo recuerdo que cuando se firmó el segundo compacto de Fomilenio, nosotros éramos uno de los cuatro únicos países en el mundo que habíamos recibido un segundo compacto. Entonces, me parece que eso decía mucho de cómo se había ejecutado el anterior, cómo veía la iniciativa de la Cuenta del Milenio en nuestro país y cómo se habían cumplido los indicadores, porque ciertamente estos compactos son apoyos, ayudas que se dan a los países, pero hay un compromiso de parte de los gobiernos, en este caso del Estado salvadoreño, porque eso pasa por ser una ley de la República, hay un compromiso de cumplir ciertos indicadores. Entonces, desde que se inició Fomilenio, se establecieron cerca de 20 indicadores de avance que se estaban monitoreando permanentemente por Fomilenio. Y prácticamente habían algunos que son de carácter obligatorio. Digamos, aquí hay temas que tienen que ver con la sanidad de las finanzas, la estabilidad jurídica, el ambiente de negocios, el clima de negocios. Hay algunos aspectos que Fomilenio establece, en este caso MSC, pero hay otros, dice, de carácter obligatorio. Es decir, no podemos bajar la nota ahí. Y esto, digamos, estos obligatorios tenían que ver con el cumplimiento, se llama buen gobierno, tiene unos nombres muy particulares, pero en definitiva se trata del respeto a las normas y a la democracia del país. Y se tuvo conocimiento por parte de, digamos, de un informe que salió, o que la misma MSC colgó en su página web, de que cuando el proyecto iba a finalizar el 9 de septiembre, que fue la fecha que se estableció desde un inicio, en principio, y yo quiero decir, pensé que se había solicitado una prórroga. Después creo que el director de Fomilenio, William Pleite, dijo que nunca se solicitó una prórroga, lo cual me parece a mí un error. Pero a lo mejor tal vez ya se había recibido notificación de que Fomilenio estaba preocupado porque en esos indicadores de obligatorio cumplimiento no se había cumplido el mínimo, el rango que ellos habían establecido. Entonces, se generó, creo que fue un error terrible, ¿verdad? Que cuando se presentó el presupuesto a la Asamblea Legislativa, ustedes pueden ver una lámina que yo tuiteé, esa presentación, esa lámina proviene de la presentación que hizo el ministro de Hacienda en la Asamblea, y ahí estaba que únicamente se programaron 15 millones de dólares. Entonces, yo recuerdo también que el ministro de Hacienda, el anterior ministro dijo, ¿verdad? Aquí ya va todo, no vamos a volver a pedir nada en todo el año. No sé si era un mecanismo para después decir que como Fomilenio tenía que cumplirse, la Asamblea obligadamente tenía que aprobar todo el dinero, pero lo cierto es que a pesar de que ya se tenía el conocimiento que el 9 de septiembre finalizaba el proyecto, el compacto como tal, realmente no se programaron todos los recursos de contrapartida que se requieren. Aquí hay un tema que a veces la gente ha criticado, dicen, bueno, ¿y por qué en las administraciones anteriores no se programó todo? Fomilenio lleva una programación de desembolsos, y ciertamente, como cuando hacen una carretera, cuando uno inicia un proceso de licitación, solo tiene el crédito presupuestario, pero no tiene que tener los 200 millones en la bolsa o los 30 millones en la bolsa, sino que solamente se hace con el crédito presupuestario. Y conforme la programación del proyecto que viene del diseño y de la factibilidad de la obra, hay una programación de desembolsos. Así Fomilenio va desembolsando los recursos, y también el Estado va desembolsando los recursos. Entonces se hicieron contrapartidas de 12 millones, de 15 millones en años anteriores. Y este año se volvió a colocar una contrapartida similar de 15 millones. ¿Cuándo tuvo que haberse establecido la totalidad de los fondos? Porque ya se sabía que se presentaría, bueno, que la fecha de finalización era el 9. Cuando tratan de encontrar recursos, lo meten en un préstamo. Yo siempre lo he criticado y digo, es una vergüenza que como país, la contrapartida de un proyecto tan importante, tengamos que irla a pagar con préstamo. O sea, eso de verdad dice bastante de un país, ¿verdad? Entonces, ese fue un grave, creo yo, una mala señal al final que uno lanza a nivel de los mercados internacionales. Pero bien, como no se tenían los fondos, se aprovechó este préstamo de 250 millones que el BID aprobó, que quiero decir que era un préstamo que se llamaba para reactivación económica. Y realmente reactivación económica no tiene casi que nada, porque se le ha dado a los veteranos, porque tampoco había dinero, se le ha dado al hospital de El Salvador, porque tampoco tenía dinero para poder contratar a los doctores y enfermeras y demás. Y prácticamente lo que queda para reactivación económica es muy poco. Y también para las alcaldías. Esto también digo, a menos que, y eso aquí puedo decirlo también con conocimiento de causa, en las alcaldías cuando se entrega este dinero, hay un reglamento que dicta el Ministerio de Hacienda, que esto solo puede ser utilizado para proyectos de beneficio de la ciudadanía, no para gasto corriente, no para fiestas patronales, no para contratar grupos musicales, sino que prácticamente para proyectos. Existe, y la Corte de Cuentas audita eso. Y lo digo porque yo conozco cómo funcionan en las municipalidades. De hecho, han dictado que hay una cuenta por cada proyecto para poder hacer una auditoría milimétrica de cómo se utilizan esos fondos. Es decir, si bien es para las alcaldías, está definido que no es para gasto corriente, sino que para desarrollar proyectos de desarrollo municipal. Entonces, digo que puede haber algo ahí, y obviamente no es que quiera defender a las alcaldías, pero son la primera línea que está atendiendo a la gente en temas de reactivación después de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que es bueno que les hayan dado a las alcaldías este recurso, porque prácticamente son ellos los que desarrollan los proyectos de agua, los proyectos de camino, los proyectos que tienen que ver con la reactivación económica en los municipios y demás. Para ir cerrando ese tema, que me extendió quizás mucho, creo que se presionó a la Asamblea diciendo que se requería ese préstamo para poder pagar la contrapartida de Fomilenio. Y hubo una insistencia, y yo dije, no es cierto, ¿verdad? Primero, fue un error del Ministerio de Hacienda, no consignarlo en el presupuesto. Y segundo, creo yo que también ya Fomilenio había tomado la decisión por el incumplimiento en esos indicadores de obligatorio cumplimiento que tienen que ver con la democracia. Ciertamente, yo creo que no es necesario que solamente yo lo mencione o Fomilenio, ustedes han visto que hemos salido en diferentes publicaciones de periódicos internacionales de mucho prestigio, como de Washington Post, de York City Journal, donde se hace crítica precisamente algunas de las cosas que la comunidad internacional mira con preocupación respecto a cómo se están llevando a cabo algunas cosas a nivel interno. Entonces, lo de Fomilenio, realmente, ahora que nos toca, tengo entendido que cuando termina el proyecto, los desembolsos de Fomilenio hasta ahí también paran. Quiere decir que ya no va contrapartida y el desembolso de Fomilenio, sino que se detiene. Y ahora nos tocará a nosotros, con recursos propios, ¿verdad? Poder, y cuando hablo propios, me refiero que pueden ser de préstamo o de impuestos, como sea, pero el punto es que ahora nosotros completaremos la totalidad de lo que ha quedado desfinanciado para poder completar todas las obras que han quedado a medio camino por parte de este proyecto. Mira, Merlin, nos ha comido el tiempo, pero a ver si rápidamente podrías, porque hay un tuit que encontré de Aida Lazo, economista, por cierto, también, que su fuente es del Consejo Monetario Centroamericano, donde habla de la inversión extranjera directa por país de la región. Y aquí viendo, El Salvador es el que tiene menos. Por ejemplo, está Costa Rica con 502 millones, El Salvador con 48, Guatemala 281, también en Honduras 297, Nicaragua, por ahí se van los datos. Así que, pero rápidamente, porque todavía tenemos comentarios de la gente, unos tuits también, y queremos platicarles contigo, y la canción de Don Lombardo. Bueno, muy rápidamente, en este tema de la inversión extranjera, El Salvador ciertamente ha sido uno de los que históricamente ha estado atrás en términos de los países de la región, países como Panamá, Costa Rica, logran mejores captaciones, incluso en algún momento hasta Nicaragua. Pero en este momento, que es fundamental, yo diría que adolecemos de una estrategia concreta para atraer inversión extranjera. Entonces, esos datos que muestra Carmen Aida son absolutamente válidos y ciertos. Y con la pandemia, digamos, la inversión todavía se reduce aún más. Y el esfuerzo por atraer inversión pasa por tener una buena estrategia bien definida, y aquí es obligación de proeza, porque por ley fue creada y tiene ese mandato para establecer esa estrategia, y hasta el momento yo no he visto ningún tipo de alineamiento de proeza. Y, por otro lado, creo que también se complica muchísimo la atracción de inversiones, sobre todo cuando uno de los elementos, como la certeza jurídica, muchas veces se ha puesto en entredicho. Ahí estaba leyendo que la Asociación Aérea Internacional le solicita al gobierno que defina los requisitos de entrada para las aerolíneas. Leía también que hay un abogado que decía, posiblemente las aerolíneas pueden demandar al Estado salvadoreño con ese tipo de situaciones como las amenazas que se han dado. Entonces, este clima de certidumbre que debemos tener hoy más que nunca para atraer inversiones se está complicando. Las publicaciones que sacó el paro de negociaciones con grupos terroristas, como lo llaman los Estados Unidos, también es parte de situaciones que han complicado y están poniendo muy mal el clima de inversión y de negocios, lo cual, en definitiva, creo que nos va a complicar aún más la situación esta que se presenta y creo que va a ser mucho más difícil atraer inversión de fuera para poder desarrollar proyectos económicos en el país. Ok, Merlin, vamos a ponerte una batería ahí de comentarios. Evelyn también tiene un par de tweets y el chino de Facebook Live, unos cuantos si querés tomar notas para tirártelos varios así y después tú respondes por cuestiones de tiempo también. Chomito, tenemos ahí un par de comentarios, ¿verdad? Buenos días, Pencho, ahí de chino. Pues ahí la señora tiene razón, ¿verdad? Que ellos también son pueblo y tienen derecho a criticar o a pedir cuentas de algo que no les parezca claro. Pero cuando Aida preguntó que si había sido transparente en su gestión, pues se fue por otro lado, ¿verdad? Creo que ellos están manchados, ¿verdad? Por el tipo de gobierno en el que tuvieron, que todo era corrupción. No hacían proyectos sin buscar robar. Y pueda que esté diciendo la verdad, pero como dice el dicho, ¿verdad? En la boca del mentiroso hasta la verdad se hace dudosa. Así es que cómo creerle a esta gente de arena o cómo tomar en cuenta todas las opiniones de ellos y están sesgadas completamente. Saludos. Gracias. ¿Otro comentario por ahí? ¿Chomix? No tengo sino de Facebook Live que... Ahí lo tiene ya el chomix. Ahí pasan los de Facebook. Está vacío este. Ah, vaya. Pero hay algún otro. Pasamos con los de Facebook. Y si Tito Bungo está en esta trabazón, me gustaría saber qué comentario tiene para los que organizan... Agradecer a otro. Bueno, vamos con los de Facebook. Entonces, China, por favor... Facebook, sobre todo, los más recientes tienen que ver con el tema de las alcaldías que le dicen a Merlin y de dónde ayudan las alcaldías. Y dice que, bueno, que en realidad lo del dinero este fue una extorsión que le hicieron al gobierno. Es un comentario bastante repetido a propósito de lo del préstamo. Ok, Evelyn, con los tuits. ¿Hay unos que resaltar? Sí, en Twitter pregunta, el Mervonía, después de que ha descrito la realidad, ¿cuáles son las perspectivas a mediano y corto plazo a nivel de la economía de El Salvador? ¿Y cómo afectará esto a la población en términos de empleo, ingresos, canasta básica, etcétera? Ok, gracias, Evelyn. ¿Merlin, por favor? Sí, muy rápidamente. Bueno, en términos de transparencia, yo voy a hablar un poco por la cartera donde yo estuve. Nosotros al año respondíamos 700 solicitudes de acceso a la información, lo cual significa que al menos estábamos atendiendo casi dos solicitudes de información diarias. Aquí hay mucho, ¿verdad? Y yo no voy a decir que no hay proyectos que no sean transparentes, que no hayan rendido cuentas o proyectos donde también se hayan dado situaciones de corrupción. Y para eso, qué bien que está la Corte de Cuentas y la Fiscalía para poder hacer la investigación. Sin embargo, aquí acostumbramos a veces a hacer señalamientos y a meter a todos dentro de la misma canasta, lo cual es incorrecto, porque a cada quien que le den cuentas por ellos mismos. Yo quiero brevemente tocar ahí, también vi un tuit de que decían que yo escondía la información. Yo quiero aclarar precisamente este tema. Creo que hay solicitudes de información de todo tipo. Hubo muchísimas de periodistas, de empresarios, de ciudadanos que contesté cuando yo estaba ahí. Quiero decir que yo no era representante legal, pero me involucraba porque eran algunas áreas de mi competencia. Sin embargo, también llegaban solicitudes que me pedían, explíqueme cómo es el proyecto de Fondepro, cuáles son los beneficiarios, cómo opera, mándeme el manual de operación, dígame cuántos beneficiarios se han atendido desde el año 2000, dígame qué proyecto. O sea, prácticamente, yo decía, estos son muchachos que quizás andan haciendo trabajos de graduación y quieren que nosotros les hagamos la información como que fuésemos consultores. Hay de todo, ¿verdad? Pero en preguntas y en información, es más, anualmente nosotros hacíamos un proceso de rendición de cuentas, dónde la ciudadanía podía llegar y dónde votaba y se establecía un ranking de evaluación, de calificaciones de quiénes tenían la mejor nota y quiénes tenían peores notas. Por supuesto, siempre hay casos que se dan. Respecto a los proyectos, mire, se dice que no hicimos proyectos, que no sé qué. Yo quisiera decirle muy rápidamente también a la población, si prácticamente todos los proyectos que se están inaugurando, los que se están hablando, vienen de la administración pasada, por favor. La carretera de la libertad, la ampliación de la nueva terminal de pasajeros, la carretera de Zacatecoluca, el hospital Rosales. Prácticamente todos los proyectos ya venían. Y eso es lógico, porque se hacen procesos de licitación, de diseño y demás. Yo creo que a mí me gustaría ver las nuevas apuestas que realmente tiene este gobierno en nuevos proyectos. Porque todo lo que están promocionando son proyectos que se dejaron adjudicados, licitados y en ejecución con los recursos de la administración pasada. Y por supuesto, si hay indicios de corrupción, pues están las instancias que van a hacer las evaluaciones respectivas. A mí una vez me dijeron, ¿y usted por qué no fue a la fiscalía en tiempos del gobierno? Si esa no era mi función. Y no es todavía, ¿verdad? Creo yo que si alguien se da como ofendido, pues que vaya a poner una denuncia a la fiscalía. Si alguien conoce de extorsiones de información o de dádivas que le han pedido en alguna cartera de Estado, pues que vaya a poner la denuncia. Para eso están las instancias pertinentes. Nosotros, yo particularmente, soy muy respetuosa de la institución. Soy de la vieja guardia de la administración pública. Y por eso creo que hay que seguir los canales correspondientes. Y también tratar a los funcionarios con el respeto que se deben. Pero también que los funcionarios traten a la gente con el respeto también que los ciudadanos nos merecemos. Con el caso de las alcaldías, muy rápidamente. Sí, se ha dicho eso. Y yo creo que meter un poco por parte de los diputados se vio de esa manera y pudo haber sido eso. Es decir, como vamos a meter este préstamo, también metamos para nuestras alcaldías. Está bueno. Pero en definitiva, es la alcaldía la que le está haciendo el chorro, la carretera, el pozo, la escuela. Está a la gente que está. Yo, ¿sabe qué? Como un ejemplo muy concreto. En la alcaldía, donde yo soy concejal, han pedido una lavadora, unos, ¿cómo se dice? Unos cosas de oxígeno para la unidad de salud. Porque dicen que no se los han dado. Ojalá que esto sirva para que esa alcaldía, el Ministerio de Salud, dote a esa unidad de salud de todo lo que se requiera. Y a quién le piden? Al alcalde, al consejo municipal. Y si hay corrupción, que de hecho hemos sabido de casos de corrupción en las alcaldías, pues también están las instancias pertinentes. Y ahí la Corte de Cuentas es la llamada a hacer las investigaciones respectivas y a poner los avisos correspondientes en la fiscalía. Actos siempre se dan y tienen que verlo. Y la última, las perspectivas. Mire, las perspectivas para los salvadoreños son muy complejas y difíciles, ¿verdad? Yo tengo conocimiento que después de las elecciones se va a firmar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa eso? Vienen impuestos, vienen retiros de empleados para poder limpiar las partidas de gasto por parte del presupuesto general de la nación. Se habla del impuesto IVA diferenciado, se habla de un impuesto predial. En fin, ¿cómo nos va a afectar eso? Pues nos van a quitar más dinero para poder pagar estos impuestos. Este acuerdo tengo entendido que ya se estableció con el fondo y nada más esperan que pasen las elecciones para firmarse. ¿Cómo nos va a afectar? Pues tendremos menos dinero en los bolsillos y tendremos más carga tributaria que pagar. Ojalá que si es así, sea para proyectos de verdadero desarrollo económico y social que los ciudadanos necesitan. Y en el empleo, ¿qué nos viene? Mire, nos viene una situación muy difícil porque las empresas, cada vez vemos empresas que se están cerrando todos los días. Solo a nivel de las exportaciones del año pasado a este se han perdido o disminuyeron 900 millones de dólares. Cuando Honduras tuvo un crecimiento de 1% de sus exportaciones, nosotros tuvimos un decrecimiento de menos 26% porque cerraron todas las fuentes de trabajo de una manera total. Cuando se tuvo que haber establecido mejor algún tipo de gradualidad. Yo no quiero decir que estoy a favor de la economía o del dinero y en contra de la salud. Todo se puede llevar de manera simultánea y en ese sentido la CEPAL y el fondo y otras instituciones han sido bastante acertadas en dar lineamientos que los gobiernos deberían de tomar en las políticas públicas. Ahora sí, Merli, pedimos disculpas del caso, pero sí ya se nos pasó mucho. El Choltepe ya sabíamos que esta conversación iba a ser muy larga. Solo para finalizar con los comentarios que has hecho, yo creo que como todos los alboreños, lo que pensamos es que no importa de dónde venga el proyecto, quién lo inició, quién lo va a terminar. Si es un buen proyecto, hay que darle continuidad. Sé el gobierno que se vea. Sí, que yo ojalá que se vea. Bueno, vamos con la canción ahorita. Don Lombard ya está preparado, ¿no? Sí, 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 off course. Chomix, ponle volumen, por favor, al tema. Merlín llegó, ya está aquí, la economista en la entrevista, entre centes y letes, hablamos del país. Es importante que la gente sepa, cómo el dinero se ha utilizado, que no ha sido regalado. ¿Dónde está el plan? Se seguirá esperando. ¿Qué pasará con los que están quebrando? Te lo dijo Merlín, Merlín, Merlín Barrera. Fue Merlín, Merlín, quien lo dijera. El BCR no tiene cabeza, no es supuesto para cualquiera, es el que firma los desembolsos. Las cazas del estado debe manejar, los productores están preocupados, se trae de afuera sin vender, se queda. Te lo dijo Merlín, 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 Merlín Barrera. Fue Merlín, Merlín, quien lo dijera. Merlín, Merlín, Merlín Barrera. Muchas gracias, Linda. Siempre creativo y acertado, Don Lombardo. Perfecto. Gracias, Merlín, nuevamente por la entrevista. Gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes y nos seguimos escuchando. Muchas gracias.